Aldo, ¿tienes un grito de guerra? ¿Cómo expresar este momento, estos sentimientos, Aldo? No, es hermoso, es hermoso. Adiós, ¿quién se va a ganar esto? Esto es de hoy, adiós, mi familia, nada más. Adiós, nada más, nada más. ¿Quién es el más eufórico, el más ilusionado, Aldo? ¿Por qué? ¡Porque soy campeón!